Hola a todos, el día de hoy vamos a ver cómo podemos insertar un video dentro de nuestro blog de Shopify o dentro de nuestra descripción de productos, en realidad en cualquier parte que queramos de Shopify es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir aquí a donde dice tienda en línea en este caso lo vamos a añadir a un blog, pero ustedes pueden añadirlo también en la descripción donde les parezca más conveniente, vamos a ir aquí a blog y después vamos a abrir el blog donde queremos insertar el video, en este caso es este, para mí, me voy a ir a la parte de abajo y aquí es donde lo quiero insertar, en la parte final, para eso voy a posicionar el cursor aquí y después me voy a venir a donde dice clic en insertar video, vamos a hacer clic y aquí vamos a insertar el fragmento para el video, para ello este es un video propio de YouTube me voy a ir a mi canal de YouTube y aquí tengo el video, si tú no tienes canal y vas a insertar un video de una tercera persona, no hay ningún problema, el procedimiento es muy similar aquí vamos a ver primero el video en YouTube, este es mi video, voy a poner en pausa para que nos escuche y este puede ser un video propio o video público, el que sea, vamos a hacer clic aquí en compartir y vamos a dar clic en insertar, una vez que hacemos clic nos aparece este código que es el que vamos a utilizar lo único que vamos a hacer es aquí clic en copiar, si tú quieres que el video inicie en algún minuto específico pues simplemente le pones aquí seleccionas y pones el minuto donde quieras que inicie en mi caso no, quiero que arranque desde el principio, así que vamos a hacer clic aquí en copiar y ahora esto me lo voy a traer aquí y lo vamos a pegar, le vamos a hacer clic en insertar video y listo, aquí tenemos ya nuestro video insertado en nuestro blog, vamos a hacer clic en guardar artículo guardado y ahora podemos visualizarlo aquí entonces ahora tengo cuál es el mejor aceite para cocina, tengo todo el blog, imágenes, descripción, etcétera y aquí en la parte final a ver por alguna razón no me lo está no me lo está guardando tenemos que actualizar de nuevo si no me carga la primera, listo ahí está solamente la cuestión de actualizar aquí al final ya tengo yo mi video insertado para que las personas lo puedan visualizar así que hasta aquí el video de hoy si quieres saber cómo agregar un producto directamente en el blog lo explico en este otro video y bueno si te gustó no olvides suscribirte y dejar tus comentarios hasta la próxima no olvides suscribirte 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 no olvides suscribirte